Entrega de bolsas, caballero, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Cómo viene todo? Viene bien, viene bien. Está un poco lierda la gente para venir, porque hemos empezado el día martes, porque el técnico no podía venir el día lunes, porque yo tengo comprometido el salón, entonces todo esto me entorpece un poco. Esta tarde, ojalá que venga la gente que me falta, porque yo tengo que sacar todo. Tengo comprometido el salón, pero otra cosa. Nosotros nos manejamos con lo que sacamos de esto. ¿Han venido con modificaciones, Luzon? Han venido, digamos, dos meses juntos, en febrero o marzo. O sea, sí, de acuerdo al dinero que mandan, ha venido un poco más gordito, pero ahí no más. ¿Cómo hacen con tan poquito poder hacer y poder conformar los bolsones? Bueno, digamos, han aumentado un poquito ahora, por ejemplo, la cantidad de cosas al que le hemos puesto. Pero, por ejemplo, en esta oportunidad no le hemos dado huevo, no le hemos dado queso hace mucho tiempo, que no le dan dulce tampoco. O sea, me refiero al dulce de batata o de membrito. Sí, porque mermelada tiene. Mermelada, sí, y también durazno, natural. Así que, por lo menos, dulce lleva algo. Claro, claro. También están firmando un petitorio para las autoridades de PAMI local. Ese es algo que estamos haciendo por los reclamos de la gente, ¿verdad? Bueno, es algo que va a llegar, algún reclamo que se está haciendo, que va a ir directamente a un diputado. O sea, esperamos que alguna vez haya alguna solución de algo. Porque la gente se queja mucho, la gente, de la... ¿Ambulancia? No, no. Se queja de la atención de la agencia PAMI de Enfuner. Ah. Entonces, por eso hay que dar una salida. Bueno, acá la gente se puso toda a disposición de firmar. Bueno, vamos a ver qué pasa. Claro. ¿En algún momento se reclamaban por el tema ambulancia, el tema, la disposición de los turnos? Sí, hay un montón de reclamos de la gente. Acá vino, el día martes vino el técnico, y acá la gente a veces no se anima a hablar. Y yo les dije, ¿por qué que ya está el señor acá? ¿Por qué no le manifiestan todos los... Bueno, estaban, empezaron a... Le sacamos las palabras a los tirones, la gente. La gente no se anima mucho. ¿Tienen miedo a hablar del bolso? Y un montón de cosas, y un montón de cosas. Entonces, yo le dije a la gente, los animé, y les digo, oye, este hombre es el hombre que va a llevar el reclamo. Entonces, ya que está él acá, deciman... Con toda confianza, díganle, los reclamos los va a llevar él. Bueno, empezaron a hablar. Menos mal. Empezaron a hablar, habla uno, y ya hablaron varios. Se quejan de la atención de los... De los... ¿Cómo se llama? De la gente que atiende allá. Ya ha venido una señora que dijo que ella escuchó cómo trataba un profesional de allá, una mujer, y también de otra mujer, doctora más. Y bueno, entonces, eso se tiene que terminar. Y nada, los viejos ya son viejos, pero tienen que estar sufriendo. Demasiado sufriendo el viejo. Sí, exacto. Y aparte, que se merece, si ellos tienen una obra social, y merecen ser atendido como corresponde. Y bueno, que se... ¿Cuántos socios tiene aquí? Actualmente estamos en los 550, algo así. Más o menos. Sí. Algunos... Hay un resacimiento que estamos haciendo, porque hay veces que viene gente, se anota que el socio viene una vez, a lo mejor porque necesita el salón, que tiene una pequeña rebaja. O sea, hace eso y después ya no quiere pagar más, por ejemplo. Entonces hay mucha gente que le estamos dando de baja. Bueno, espero que se han escuchado las peticiones y bueno... Ojalá, esto ha nacido de la gente, lo único que acá se presta a que... por la comodidad de que vienen acá, bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted, Ruli, a sus órdenes. Gracias. Hasta luego. Buenos días.